El rubro quedó al descubierto en horas de la tarde de este domingo cuando el director del centro asistencial recibió un llamado del relacionador público dándole a conocer de lo sucedido y procedieron a revisar el lugar para determinar las especies sustraídas. Bueno, ayer durante la tarde nos vimos conmovidos, digamos, por esta situación de que sujetos probablemente desconocidos ingresaron a las dependencias del hospital, fundamentalmente las dependencias de la dirección del hospital, sustrajeron la CPU de mi computador y además revisaron diversas cosas propias de acá de la oficina, sobre todo lo que tiene que ver con documentación, lo mismo hicieron en varias oficinas administrativas y además se robaron un computador personal de la subdirectora administrativa y algunas otras cosas menores, también una cámara fotográfica que corresponde a nuestro relacionador público. El director señaló que no tienen sospechosos, pero que llamó la atención que no hayan forzado las puertas. Nosotros no tenemos sospechosos, nos desconocemos cuál es el móvil de este robo, lo que sí llama la atención de que ingresaron aparentemente teniendo llaves porque no forzaron ninguna puerta, no ingresaron por las ventanas, digamos, que están cubiertas por barrote y además encontraron unas llaves que no corresponden a nadie de quienes ocupamos esta oficina y que efectivamente esas llaves coincidían, digamos, con todas las puertas a las cuales ellos ingresaron. Desconocemos el móvil, pero suponemos que buscaban algún tipo de información, ya que se llevaron la CPU del computador y como te digo, también probablemente se pueden haber sustraído algún documento que para ellos pueda ser importante. ¿En la CPU de su computador seguramente información valiosa relacionada con el hospital? Felizmente no, porque toda la información importante la tengo yo en mi poder y el resto, todo lo que tiene que ver con los correos que son institucionales, son borrados diariamente. ¿Qué pasa, gente? Gracias.